Hoy en vidilla, uy que luz más amarillenta me está haciendo esto, y como he cogido la cámara pequeña, pues como que los colores están un poco desorientados, la verdad. Todo como muy amarillento, muy color de colorante artificial para paellas. Hoy hemos venido a un acontecimiento importantísimo para la vida social, política, internacional de todo el planeta, porque de cara a la actualidad y a la próxima investidura de Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos de América, que el Museo de Cera de Madrid inaugura su figura de cera, y ya sabéis la expectación que crea siempre el Museo de Cera de Madrid, que lo hace muy bien, lo de la expectación, digo, con la nueva figura. Está ahí, en esa especie de, como ducha de que apostamos, ese cortinaje redondeado que está emitido, y que en breves instantes se va a destapar como la nueva figura de cera del museo. Donald, Donald Trump llega al museo y la fiesta nos inunda, inunda, no, inunda. Globos, 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 y más globos. La fiesta está servida. ¿Es Melania la que habla de fondo o no es Melania? Ay, no lo sé. No lo hay cerdito. Ahí adivinamos el pelo de Donald que asoma por encima de la cortinilla. ¡Qué alto es! ¡Qué alto, presidente! Creo que el acto va a comenzar ya. Bueno, buenos días. Somos puntuales como los americanos. Lo primero, y muy breve, darles las gracias. Bienvenidos al Museo de Cera de Madrid. Hoy es un día para nosotros importante. Creemos que somos el primer museo del mundo que presenta la figura, del que va a ser a partir del próximo jueves, el 45 presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y solamente decirles muy breve, ha sido un trabajo desde el 9 de noviembre. Teníamos preparados los bustos de Hillary Clinton y de Donald Trump desde el momento que subiéramos quién ganaba las elecciones del pasado año. Empezaríamos a realizar la estatua. Se empezó el 9 de noviembre, se ha terminado prácticamente esta misma mañana. Mide un metro 91, con los zapatos puestos mide un metro 93. Se han invertido en su pelo, que es un detalle muy importante. Es de color rubio platino mezclado con blanco. 75 horas de trabajo, 250 gramos. Lleva un traje azul marino, la famosa corbata roja. Y con esto lo que se quiere es hacer una de las cosas que ya es tradicional en el Museo de Cera de Madrid, que es que se van poniendo todos los presidentes que se van sucediendo en el cargo. Le hicimos a Obama y ahora tocaba el turno a Donald Trump. Así que desde Madrid le damos la bienvenida a Donald Trump, que ha llegado antes a Madrid que a la Casa de Banca. Muchísimas gracias por estar aquí. Y este es el presidente 45 de los Estados Unidos de América. Mira, 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 mira. Sí, 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 sí. Aguantamos, aguantamos, empeculado, porque van a abrir ahora mismo esa cortinita. Mira, ¿no? Ahí está. ¡Talala Trump! Bueno, por lo de que ha hecho a Donald Trump. ¡Talala Trump! Un buen zoom para que observéis todos los detalles de la figura. Y opinar, por supuesto, dejar aquí en comentarios las opiniones de lo que os parece esta nueva figura de cera del Museo de Cera de Madrid. Si alguno de vosotros no ha venido a verlo, os recomiendo encarecidamente la visita a este peculiar lugar, por decirlo de alguna manera. Oh, faltaba la gorra de Donald, que sería de Donald sin su gorra roja, roja, roja. Ay, qué momento histórico, de verdad. Estoy al borde de las lágrimas, pero lágrimas de cera, así como... Tipo de la dolorosa, que no llegan a sangre, pero se asemejan. Un poco así de cera, cera como de Donald. Menos su pelo. Ese algodón de azúcar apadillado, que luce también, tenemos visto no sé cuántos gramos de pelo. Parece el sumidero de una bañera. El cortinaje ya ha quedado relegado a una esquina, porque el verdadero protagonista es él. Toneladas de cera. Ay, cómo ha sido este día histórico, totalmente histórico. 17 de enero de 2017, un día que pasará a los anales de la historia. Aquí con estas fanfarias, estas alegrías y estas músicas. Nos despedimos después de haber vivido en directo en este momento y en diferido cuando veáis el vídeo, este momento histórico junto a él, junto a Donald de cera, Donald de cera Trump. Qué momento este histórico hay. Adiós. ¡Buenos, chicos! 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 ¡Viva! ¡Viva!